¿Qué tal amigos? Bueno, me han dicho que os gustan las listas, os gustan los rankings, os gustan las clasificaciones, que os vuelven locos, que queréis listas, que queréis ¿Quién es el mejor? ¿Los 10 mejores partidos? ¿Los 10 mejores futbolistas? ¿El mejor once ideal? Venga, vamos a hacer listas, vamos a hacer clasificaciones Os voy a hacer una primera lista que creo que os va a encantar He estado pensando, a ver, ¿por dónde podemos empezar? Y se me ha ocurrido que podíamos hacer una lista de los 10 partidos más icónicos del Barça de Messi Del Barça desde que debutó Messi, no del Barça de Messi, porque veréis que cuando hagamos la lista hay algún partido que ni siquiera lo jugó Messi Pero de esa época, ¿no? Desde el debut de Messi hasta nuestro tiempo actual, en estos 15 años El Barça ha jugado 500 o 600 partidos, hay que quedarse con 10 Y lo vamos a ir haciendo de... bueno, pues del menos icónico al más icónico Teniendo en cuenta que estos 10, para mi juicio No hablo de que sea el mejor partido, ni el más bonito, ni el más tal, que también, que también Hablo de partidos que están ahí en el recuerdo Y nada, os los voy a decir y a ver si estáis de acuerdo con la lista Si cambiarías alguno de posición, si se me ha acabado algún partido, creo que no Pero bueno, los vamos comentando El primer partido va a ser un partido con el que seguramente no contaréis que esté en esta lista Pero está, está, porque es un partido en el que Messi solo jugó 3 minutos Es un partido que se jugó en el año 2005 entre el Barça y el Albacete Y es el partido en el que Messi marca su primer gol ¿Y por qué para mí este partido es icónico? Primero por eso Porque es el partido en el que Messi marca el primer gol, una preciosa vaselina Y porque tiene algo de premonitorio La asistencia a Messi se la da Ronaldinho Y es como darle el testigo, ¿no? Ronaldinho era el rey, el ídolo del Barça Y Messi sería el futuro ídolo del Barça Y en ese gol, en ese primer gol de Messi Queda todo ejemplificado, ¿no? Esa asistencia a Ronaldinho y esa definición con enorme calidad De un jovencísimo Messi por aquel entonces Así que el partido 10, vamos a ir del 10 al 1 Es ese Barça-Albacete en el que Messi marca el primer gol de su carrera con el FC Barcelona El número 9 va a ser el partido con el PSG No es el mejor partido de Messi, de hecho ahí el rey es Neymar Pero insisto, no es que sean los 10 mejores partidos de Messi Son los 10 mejores partidos del Barça en la era de Messi Y en muchos de ellos Messi es estrella, pero no en este No en este, aunque la foto del final Esa foto de Messi subido en la grada celebrando la remontada Pues también es el momento, digamos, que ejemplariza lo que supuso aquel partido ¿Por qué está metido este partido en el ranking? Pues evidentemente porque aunque luego no sirvió de mucho Porque el Barça en la siguiente ronda fue eliminado por la Juventus Pero es la mayor remontada en la historia de las competiciones europeas Jamás se habían remontado una desventaja de 4 goles Ese 4-0 con el que venía el Barça de París Y con ese 6-1, con 3 goles ahí al final En un partido apoteósico, pues se consiguió esa remontada Ya sé que hay muchas historias arbitrales Que si hay Tekin, que si no sé cuánto Aquí no vamos a entrar en eso Porque insisto, no estoy hablando de que sean partidos buenos Partidos malos, justos, injustos Hablo de lo icónico Y este partido, que tendría que estar mucho más abajo en el ranking Es decir, bueno, mucho más cerca de los partidos realmente grandes Está en el puesto 9 Porque luego, insisto, al Barça lo eliminaron Y el partido pues se queda en eso, ¿no? Aunque se celebró como si fuera una Champions Por lo que supuso la remontada Pero bueno, por eso lo tengo ahí En el puesto número 8 está el 5-0 Que le metió el Barça de Guardiola al Madrid de Mourinho Evidentemente este partido tenía que estar ahí Este partido marca un antes y un después Esa tensión No resuelta Que existía entre el Barça de Guardiola Y el Madrid de Mourinho En ese partido se resuelve por completo Mourinho encaja la peor derrota de toda su carrera Cuando acaba el partido De hecho, Mourinho En rueda de prensa dice que no le ha dolido el resultado Porque ha sido El mayor baño que nunca le han pegado en su carrera Y que cuando te pegan un baño semejante Pues nada, no te vas ni dolido Porque te has llevado lo que te mereces Es un momento en el que Es el primer gran momento que vivió Que vivió el Barça Ante el diablo Como era Mourinho Ese 5-0 ejemplifica mucho Lo que fue aquella temporada del FC Barcelona La primera temporada de Mou en el Real Madrid Luego vendrían muchos más enfrentamientos Como por ejemplo Un partido Que no está en este ranking Pero lo meto aquí dentro Lo meto aquí dentro De este encuentro Al lado del 5-0 Meto el 0-2 Del Barça Esa misma temporada En el Bernabéu En las semifinales De la Liga de Campeones Son como dos estacazos Que le da el Barça Al Madrid de Mou En muy corto espacio de tiempo Ese partido de Messi En el Bernabéu Es soberbio Ese 0-2 Donde él mete los dos goles Especialmente el primero Es tremendo Bueno Seguimos bajando Hemos hecho el 10 El 9-8 Vamos con el 7 El partido número 7 Es un partido que no juega Messi Es la final de las Champions Del año 2006 En París Contra el Arsenal ¿Por qué está este partido ahí? Bueno Porque es el partido En el que el Barça Recupera el trono europeo Con Rijkaard Porque quiero incluir Algún partido de esa época En la que estaba Ronaldinho En la que estaba Deco Iniesta entró en el segundo tiempo Víctor Valdés Los orígenes de Puyol Porque Rijkaard También hizo mucho por el Barça Y porque el Barça Como digo Recuperaba el trono 14 años después De su única Champions En la que ganó en Wembley En el año 1992 Messi estaba lesionado Se lesionó en la eliminatoria Contra el Chelsea Creo que fue en octavos de final La famosa eliminatoria Del teatro Que decía Mourinho Pero esa final Dentro de esta era de Messi Es un momento Muy importante Bueno En el puesto número 6 Está El Barça Sporting Del año 2008 Mejor dicho Sporting Barça Y diréis ¿Qué pinta este partido En este ranking? Un partido de liga Ahí en la jornada ¿Tres era? Era en la jornada tres Sí, era en la jornada tres Así sin mucha chicha El Barça gana 1-6 Bueno, este es un partido Clave Para Guardiola El Barça viene de perder 1-0 En Soria En el primer partido de liga Y viene de empatar Con el Racing En casa En el Camp Nou En el segundo partido de la liga Y ya la gente Empezó a decir No se habrán equivocado Con Guardiola El entrenador Este la aporta ¿Quién nos ha traído aquí? Hay una columna Que escribe Johan Cruyff En un periódico Barcelona No sé Dónde es exactamente No sé en qué periódico es Pero es una columna En la que viene a decir Vamos por buen camino Que le supone Un gran apoyo A Guardiola Porque todo el mundo Estaba pues ahí diciendo Igual nos hemos aquí Confundido con este hombre Pero en esa columna Johan dice que Está viendo cosas buenas En el equipo Mecanismos buenos Y que ese equipo Va a acabar funcionando Y en ese partido En ese partido El Barça explota Gana 1-6 en el Molinón Se disipan todas las dudas El Barça Da un espectáculo De fútbol En Gijón Y ahí la gente Vuelve a creer Y creo que ese es un partido Visagra Para que ese equipo Empiece a crecer Hacia arriba Porque hacia abajo No se puede crecer Entonces Le meto Alto en el ranking Le meto en el puesto En el puesto 6 Porque sin ese partido Probablemente Si ese partido sale mal Lo sale de otra manera A saber lo que habría pasado Con Guardiola Hombre no creo que lo hubieran echado Porque con solamente 4 o 5 partidos No vas a echar a un entrenador Pero la cosa La cosa se estaba poniendo Muy fea El partido número 5 Es la final Del Mundial de Clubes Del año 2009 Contra Estudiantes ¿Por qué? Bueno Este partido es El que El partido en el que Se Se plasma Lo que es el gran logro De toda esta era De Messi Sino que es el sextuplete Que es como os dice La RAE Que hay que llamarle A ganar 6 títulos En una temporada Nada de sextete Sexteto No sé cuánto Sextuplete Ganar 6 títulos Bueno pues el Barça Culmina el sextuplete Ganando en la final Del Mundial de Clubes Con un gol De Messi Con el pecho Ante Estudiantes Y tras haber remontado Un gol inicial Del conjunto argentino Con un gol de Pedro Cuando el partido ya agonizaba Os acordáis De las lágrimas De Guardiola De cómo alemantean Los jugadores Esa es la primera vez Que el Barça gana El Mundial de Clubes Después de haber perdido La final del año 2006 Contra el Inter de Porto Alegre Y después de haber perdido La final del Intercontinental Del año 92 Contra aquel Sao Paulo Que le dio un baño tremendo Por fin el Barça Se proclama campeón Del mundo de clubes Y como digo Culmina el sextuplete Único equipo En la historia del fútbol Que ha ganado 6 títulos En una temporada El siguiente El número 4 En la lista Va a ser la final De Wembley Del año 2011 Contra Saltan las alarmas En fin No pasa nada Es que estamos aquí ¿Por qué salta la alarma? Porque han oído Wembley Han oído Barça Han oído Messi Han oído Manchester United Y han dicho Pon la alarma Vaya partido Que hizo esta gente Bueno Esa es de todas las finales De Champions Que ha ganado el Barça De Messi De la era Messi Esta Digamos Es la que La que más recuerda A todo el mundo Por el baño Que le dio el Barça Al United Incluso superior Al de Roma En el año 2009 Y superior También al de Al de la Juve En el año 2015 Fue un espectáculo De fútbol Marca Messi Marca Villa El otro gol Lo marca Lo marca Pedro Encima En el escenario Mítico En el que el Barça Había ganado Su primera Copa de Europa En el año 92 Con aquel gol De Koeman No en el mismo estadio Porque ese estadio Ya estaba derruido En el nuevo Wembley En fin Ese es un partido Es un partido tremendo Viene justo después De la exhibición Que os he contado Antes de Messi En el Bernabéu Clasificando al Barça Para la gran final Y yo creo que ahí Está contenido todo Esa final del año 2011 Año 2011 En Wembley Partido número 3 El partido número 3 He leído por algún lado Que para Guardiola Es el mejor partido De su carrera Como entrenador Es la final Del Mundial de Clubes Del año 2011 Contra Santos El 4-0 Contra el Santos De Neymar Es un Barça Que juega sin delanteros Que juega Con tres defensas Juegan de centrales Piqué, Puyol Y Abidal Y con siete centrocampistas El Barça juega esa final Con un 1-3-7 Es decir Tres tíos atrás Defendiendo Y siete centrocampistas Locos ahí Por el medio del campo Haciendo lo que les daba la gana Hicieron unas virguerías En aquel partido Golearon al Santos De Neymar Por aquel entonces Estaba hablando ¿Dónde va Neymar? ¿Irá al Madrid? ¿Irá al Barça? Yo creo que aquel día Neymar se dio cuenta Que él quería jugar ahí Viendo lo que vio El repaso Que les pegaron E insisto Guardiola dice Que ese es El partido El que se siente más orgulloso Como entrenador del Barça Porque Supongo que fue también por eso De jugar con tantos centrocampistas Ahí Con solo tres defensas Que era el ideal de Kroix Kroix decía Que da igual Que te metan cuatro Si tú metes cinco Bueno pues esa era un poco La idea de aquel De aquel día Ese es el partido Número tres El partido Número dos Nos estamos acercando Ya al Al momento clave Al momento clave El partido Número dos Es El partido De Stamford Bridge Contra el Chelsea ¿Por qué? Porque sin ese partido No hay nada Sin ese partido No hay triplete Ni sextuplete Ni hay nada El gol de Iniesta En Stamford Bridge A pase de Messi Por cierto Ese es el partido Que lleva a todo Estaba el Barça perdido Estaba eliminado 0-0 en el Cano Estaba perdiendo 1-0 en ese encuentro Y ese gol milagroso De Iniesta al final Es el que permite Que el Barça llegue A la final de la Champions Si la gane De ahí sale el triplete De ahí sale poder jugar La Supercopa Europa Y el Mundial de Club Hasta el año siguiente Y por tanto de ahí Sale el sextuplete Y yo creo que ese Es uno de los goles Si no el más histórico Porque probablemente Ese sea el de Koeman El que por fin le da La primera Copa Europa Al Barça Pero este probablemente Sea el segundo gol Más importante En la historia del Barcelona El gol de Iniesta En Stamford Bridge Y llegamos al momento clave ¿Cuál es el partido Más icónico Del Barça En la era Messi? Supongo que muchos sabréis De qué partido estoy hablando Porque estaréis recordando ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Aquí me falta alguno Es el 2-6 Evidentemente El 2-6 en el Bernabéu Es el partido En el que yo creo Que se enmarca perfectamente Lo que ha sido Esa era O esa etapa Lo que está siendo Esa etapa De Messi en el Barça Es el partido Casi perfecto Es el partido En el que te juegas la liga Es el partido En el que empiezas perdiendo El partido En el que le haces 6 goles En campo del eterno rival Y el partido En el que a Guardiola Se le ocurre poner a Messi Por primera vez De falso 9 Es el partido En el que cambia La historia del Barça El partido En el que cambia La historia de Messi Como jugador Pasa de ser Un centrocampista A ser un goleador Pero de estos Insaciable A partir de ese día Messi empieza a meter Goles como churros Hay un antes Y un después De ese encuentro De hecho La Porta Ese año Comenta que el Barça No tiene 6 Y no 7 títulos Porque este 2-6 Lo cuenta como uno más No solamente Por lo emblemático Lo simbólico De meterle 6 al eterno rival El día que te está jugando La Liga El Barça venía de tener Una ventaja de 10 puntos Sobre el Real Madrid Esa es la temporada En la que echan a Suster Porque dice que el Barça Es inabordable Luego llega Juan de Ramos Y el Madrid Empieza pum 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 A recortar puntos Hasta que se pone a tiro Del Barça Y es en ese partido En el Bernabéu En el que la Liga Se está decidiendo El Madrid está a punto De culminar la remontada Incluso insisto Se pone 1-0 ganando el Madrid Con un gol de Higuaín Creo que es Y el Barça Arrasa Puyol Besándose el escudo Hay varias imágenes De ese encuentro Piqué Haciendo Señalando ahí La manita Bueno en fin Piqué marcando el último gol El sexto El sexto tanto Bueno Que es un partido Muy emblemático Y creo Y creo que es El partido Más grande O más icónico Del Barça En la era Messi Bueno Tengo más clasificaciones preparadas Más rankings Más listas Decidme que os parece esta Se me ha olvidado algún partido Se me está escapando algo Estáis de acuerdo con alguno Me he pasado con alguno Me falta otro Bueno Decidme lo que sea Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chip, chip, chip Él es Mr. Chip Chip, chip, chip Él es Mr. Chip Chip, chip, chip Él es Mr. Chip El estadista del fútbol